Y yo no sé qué mal me hace No tenerte no me hace bien Y yo no sé qué mal me hace No tenerte no me hace Y ahora decime que no me querés Y ahora decime que no me tenés Y ahora decime si bien lo sabés Que bien tuviste y ahora me perdés Quisiste un tema y ahora tenés diez Mírame el problema, sé que lo sabés Y ahora estoy tirado, mírame al revés Ahora se pasa y no sé por qué Y yo no sé qué mal me hace No tenerte no me hace bien Y yo no sé qué mal me hace No tenerte no me hace bien Tuve tirado, my girl Y ahora estoy triste, mami, yo lo sé Pero mejor alejarse Hasta que ponerse peor otra vez Mami, no sé qué es lo que hace Sé que perdí, pero mal no me fue Y ahora toflé Y ahora toflé Y ahora que llámame otra vez Lo jodí, lo jodí, espero que llámame otra vez Lo jodí Y ahora decime que no me querés Y ahora decime que no me entendés Y ahora decime si no lo sabés Que me tuviste y ahora me perdés Que hiciste un tema, ahora tenés diez Mira mis problemas, sé que lo sabés Y ahora estoy tirado, mirando al revés Las horas se pasan y no sé por qué Y no sé qué mal me hace Y no sé por qué Y no sé, no sé por qué Y no sé qué mal me hace No tenerte no me hace